Muy buenas tardes, autoridades del Instituto Tecnológico de las Américas, a Dr. Víctor Henry, vicerector, Víbrada Unil, encargada de Ciencias Básicas y anfitriona de esta jornada ética, a todos los docentes, estudiantes e invitados especiales presentes. Me placer presentarles esta tarde a nuestra invitada especial, la licenciada Lea Elizabeth Payano Santana, quien se sentará con la ponencia sobre el decreto 486-12 sobre la DA como garante de la ética, transparencia en los servidores públicos. La licenciada Lea es realizada de la carrera de Derecho del UAS, especialista en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Fundamentales, formada en Hacienda Pública, orientada a la transparencia gubernamental en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. También es especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de San Francisco de Pablas, Santander, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Su experiencia ha trabajado en diferentes instituciones del Estado, como el Ayuntamiento, Centro de Nuevo Oeste, en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, en Aipi, como encargada de acceso a la información, en la Oficina Nacional de Estadística, como encargada de la Oficina de Acceso a la Información, y en la Dirección General de Ética, Integridad y Gubernamental, en la cual se desempeñó en temas de mediaciones ciudadanas de cara a la vulnerabilización de los derechos fundamentales de acceso a la información pública por parte del Estado. También les damos la bienvenida a Paloma Fenicia Taveras, quien también nos acompañará esta tarde como panelista. Damos paso ahora a la licenciada Tayano, para quien tiene a cargo la ponencia, la DJI, Garante de Ética, la Transparencia en los Servidores Públicos. Buenas tardes, muchas gracias Cecilia. Muchas gracias por permitirme estar aquí esta tarde. Es un gran placer y un privilegio realmente que me permitan compartir con ustedes en esta tarde este tema. Me gustaría, antes de empezar, saber si puedo compartir mi pantalla para mostrar una presentación durante la intervención. ¿Será? Sí, sí, continúe. Ok, gracias. Entonces le voy a compartir una gráfica realmente para que hagamos esto un poquito más práctico. que es lo que me gustaría, porque estos temas suelen ser a veces, y lo digo porque lo he visto, muy difíciles de entender, porque a veces no hay una aplicación práctica. Me gustaría saber si pueden visualizar mi pantalla. Bien, Cecilia, por favor. Sí, estamos visualizando la pantalla en este momento. Ok, súper. Muchas gracias. Yo quería compartírselo de esta manera porque a veces no es fácil encontrar dentro de la vida diaria oportunidades donde se pueda visualizar realmente la aplicación de valores éticos como los que necesita el servidor o el funcionario público. A mí me gustaría que la audiencia al final de la intervención nos pudiera compartir si conocen realmente cómo se ve la honestidad en la vida diaria y si creen que los servidores públicos aplican el ejercicio de este valor en sus tareas diarias. Así que, sin más, yo he titulado esta intervención, la honestidad y el servicio público, la sinergia entre los valores y la práctica de la vida. ¿Qué es la honestidad? ¿Qué es la honestidad? Bueno, la honestidad, les voy a dar una definición simple. La honestidad es el valor de decir y actuar con sinceridad. ¿Por qué con sinceridad? Porque la sinceridad es la ausencia de fingimiento en lo que se dice o se hace. Lo que quiere decir que una correspondencia entre lo que se hace y lo que se dice es ser honesto. Otra definición que yo también he podido ver en la práctica es que la honestidad es el valor de decir la verdad. Me gustaría compartir mi cámara. No sé si se puede. ¡Ay, excelente! Es un gusto, de verdad, que me puedan visualizar para que vayan viendo a la vez el tema que estamos compartiendo. Gracias, Cecilia, por la sugerencia. Entonces, como le decía, la honestidad en términos simples es el valor de decir y actuar con sinceridad. Es el valor para decir la verdad. Y decir la verdad no siempre es fácil en la práctica. Voy a pasar mi presentación. Ok. Porque existe una relación entre los valores éticos, las relaciones humanas y el derecho como ciencia social. ¿Por qué? Porque los valores éticos, al ser valores abstractos que no se pueden ver ni tocar, tenían también una consecuencia moral. Vienen de parte de las relaciones humanas. Sin embargo, hay muchas consecuencias de actos que sí están tipificados en la ley. Y les voy a poner un ejemplo muy simple y que todo el mundo conoce, que es el robo o el hurto. Está tipificado que bajo ciertas condiciones, quien lo comete tendrá consecuencias. Sin embargo, una falta de honestidad, de integridad, a menos que esté establecido en la ley con el mismo carácter del robo, el hurto, el asesinato y ese tipo de cosas, entonces realmente no tendría una consecuencia. Así que es por esto que el derecho como ciencia social se ha visto en la obligación de formalizar o lo que nosotros llamamos el derecho a ser positivo, la aplicación de los valores para que a falta de su aplicación, entonces pueda tener una consecuencia. Esa es la relación que existe básicamente entre estos tres elementos. El valor abstracto de los valores éticos, valga la redundancia, las relaciones humanas y cómo el derecho enmarca en una legislación vigente, entonces estas situaciones. Los servidores públicos tienen una grandísima responsabilidad en este aspecto. ¿Por qué? Porque tienen un doble rol y se desempeñan en todas partes. Tal vez uno no analiza en el día a día quién es y quién no es servidor público, pero en un hospital son servidores públicos, en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Educación, en Presidencia, todos son servidores públicos. Quiere decir que están comisionados por el Estado para hacer una tarea en beneficio de todos y todas. ¿Qué pasa con eso? Eso conlleva una grandísima responsabilidad, porque ellos tienen la potestad de utilizar el dinero que se recauda entre todos nosotros, que es lo que se traduce como impuestos, para hacer las obras que benefician a todos y todas. Es por eso que realmente los servidores públicos, más bien, tienen realmente, son una alta tasa, representan una alta tasa. Y es importante que esa responsabilidad de gastar y que se gaste bien lo que se me entrega para hacer las obras que benefician a todos, yo pueda demostrar que yo he actuado con honestidad y con integridad. Como les comentaba, del carácter abstracto de los valores, no sé si se nota mi movimiento de cámara, porque tapa la presentación, pero sepan ustedes disculpar. El carácter abstracto de los valores no permitía punir la falta de su aplicación. Es como nosotros escuchamos popularmente, que tal o cual cosa quedó impune. Entonces, hubo la necesidad de formalizar entonces estos valores. Es por esto que más adelante lo vamos a ver, que la aplicación de los valores para los servidores públicos está tipificada en el marco de la ley. Tenemos varias regulaciones en la legislación vigente para que en vez de ser un valor con aplicación moral, o sea que mi aplicación como servidora pública sea subjetiva y pase a ser objetiva y normada, entonces debe de estar en el marco legislativo, igual que las otras figuras que yo acabo de describir, como el robo, el hurto y demás. Entonces, tenemos un marco legal, que es la ley 4108. Aquí se las he puesto o se las describí en orden de jerarquía legal. La ley 4108 de función pública, que es la que estatuye los valores que hemos venido conversando, la honestidad, la integridad, la probidad, la discreción y demás valores éticos vienen a ser normados en esta ley, de manera que son de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos o funcionarios públicos. En segundo lugar, el decreto 48612, que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dije, que le voy a pasar más adelante, las dos normativas principales que están dentro de este decreto, que son las que le dan esa cosmovisión a la DG. Y le tengo un recurso muy especial para eso. Continuamos con el decreto 14617, que crea las comisiones de ética pública y estatuye una creación de una comisión en cada institución del Estado, normada por la gran sombrilla de la Dirección General de Ética, y hace que el recurso de los valores, esa interrelación y que se den a conocer y demás, porque, como ustedes saben, el tiempo va pasando y hay servidores públicos que fallecen, que se retiran en eso, y ustedes, que son la generación futura, deben de poder conocer cuál es el marco normativo para poder ser un servidor público propiamente dicho. Y, por último, está la ética del profesional. Hay muchos gremios que la tienen, que tienen un pequeño código de ética profesional, y me evocó mis tiempos de juventud, de estudio, cuando yo era estudiante, que nosotros utilizábamos mucho esta, y se los traje más bien por recuerdo, porque es el código de ética del profesional del derecho, y hay varios gremios que también lo tienen. Los ingenieros, agrimensores, arquitectos, y ahí, entonces, se enlistan varios puntos que son importantes y particulares en la ética de cada profesión, más específicamente. Yo les tengo este pequeño video, que es de la cosmovisión de la DGI, para que ustedes puedan ver cómo en el órgano, la DGI se reputa como el órgano rector en materia de ética y anticorrupción. Para que ustedes sepan, un dato al margen, la Dirección General de Ética se convirtió, pues antes era la Comisión Nacional contra la Corrupción, CENEC, y por medio de la promulgación del 4862, entonces se convierte en Dirección General de Ética. Actualmente, su directora general es la doctora Milagros Ortiz Bosch, y es ella misma, por medio de este recurso visual, que explica qué es lo que hace la DGI en materia de ética actualmente en el tren gubernamental. Así que, permítanme y seros pasos. La Dirección de Ética e Integridad es gubernamental. En la, cuando llegamos, un contrato es bastante... La Dirección de Ética e Integridad era, cuando llegamos, un contrato es bastante detalle. Todos los programas que teníamos con las Naciones Unidas, con la OEA, con la Sociedad Civil, con el Banco Mundial, con los organismos internacionales, partían de un principio, participación ciudadana. ¿Y qué pasaba? Nada antes quería ser conjuntamente con la sociedad. No existía, lo estamos creando. Esa comunicación ciudadana que ayuda a gobernar y que al mismo tiempo encuentra un sitio de confianza, donde denunciar, o donde alertar, o donde participar. En la visión del gobierno del cambio, primero, hemos recatado la confianza de la OEA para ser el gobierno abierto. Vamos a tener acceso a un programa formal, masivo, de inclusión de todo el servicio público, el servidor público dominicano, al portal de las Naciones Unidas para tomar el curso de ética, de transparencia y la inclusión. A su herente del presidente, Diga Miradel, que estamos preparando un servicio en corte de hospital, para que no solamente sea una cosa del funcionario público, sino que se le transmita al entorno de la familia, de la sociedad dominicana. Entonces, mira, educación, a nivel de servidores públicos, a nivel de ciudadanos, acuerdo internacional, retorno a las políticas del gobierno abierto, fortalecimiento de los portales, revisión de las comisiones de ética pública y fortalecimiento de las mismas. Nosotros no somos la justicia, tenemos el mandato, la oportunidad de llevar a la justicia asuntos que nos revelan nuestros documentos que hay que llevarlos allá. Lo principal es que tenemos un gobierno convencido de la transparencia y lo mismo. Muy bien, la doctora Milagro se explica a grandes rasgos cuál es la cosmovisión de la DGI hacia afuera, hacia las instituciones del Estado y también a la ciudadanía en general. Me gustaría leerles textualmente dentro del decreto de la creación de la DGI y cuáles son sus deberes fundamentales. El fortalecimiento del régimen ético y establecimiento e implementación de un sistema de consecuencias que estimule el cumplimiento de la ley y penalice las conductas inadecuadas, pues resulta indispensable para organizar el funcionamiento de la administración pública, mejorar la gestión y ofrecer servicios de calidad tal y como lo ordena la Constitución de la República. Segundo, evidenciar la necesidad de crear un organismo con independencia administrativa y financiera como lo es la DGI hoy día, que tenga la autoridad y mecanismos suficientes para realizar investigaciones administrativas en tiempo oportuno y dar respuestas a la demanda de la sociedad ante un hecho de naturaleza improcedente que genere dudas sobre las actuaciones de servidores públicos o en respuesta a una denuncia ante el rumor público. Eso es a grandes rasgos la cosmovisión de la Dirección General de Ética. Ahora bien, y este es el punto central de nuestra intervención. ¿Por qué el servidor público debe ser honesto y observar en general los valores de conducta ética? ¿Por qué es el eje central de esta situación? Porque pone al servidor público en una situación que requiere de valentía para decir la verdad y corresponderse con lo que dice. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos es con tu dinero que se hacen las cosas. Porque en términos globales todo lo que nosotros hacemos desde el Estado es con el dinero que se recauda de todos y cada uno de nosotros para hacer las obras que nos benefician. Parques, hospitales, políticas públicas, temas de comedores económicos, de planes sociales, de proyectos especiales, de presidencia, de proyectos internacionales, oportunidades de becas internacionales como internacionales. Todo eso se hace con el dinero de todos nosotros. Entonces, el servidor público antes que un funcionario es un ciudadano que aporta por medio de sus impuestos y segundo, es a una persona a la que en términos muy generales se le entrega un comisionado para utilizar el dinero y utilizarlo bien y poder rendir cuentas de lo que ha hecho con eso desde donde quiera que se encuentre. No importa la posición, si es un funcionario, funcionario no quiere decir semidios o intocable, nada de eso. Un funcionario es una persona que hace una función, un servidor público, un colaborador. Entonces, es por este doble rol de la persona que sirve en el Estado que tienen mayor responsabilidad de salvaguardar cómo se utilizan los recursos de todos para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque la república significa que es la cosa de todos, viene del, desde el derecho muy antiguo, la red pública significa la cosa pública, que significa que es de todos y todas, no que no es de nadie o que nadie puede o debe responsabilizarse por eso. Y yo sé que gracias a los recursos de tecnología de hoy en día, nosotros podemos enterarnos de la falta de aplicación de valores y de integridad de muchos funcionarios públicos que tal vez, bueno, en estos días se ha escuchado mucho en las noticias sobre funcionarios que han sido acusados en términos generales de no aplicar los valores éticos que le impone la ley 4108, por ejemplo, en la consecución de sus atribuciones o en sus obligaciones. Es por esto que esos elementos impactan a los servidores públicos por su doble rol, porque tiene una injerencia en su vida personal, en sus relaciones interpersonales, en la forma incluso de cómo utilizan sus redes sociales, debe estar empapado de honestidad, de una correspondencia con lo que digo y con lo que hago y debe ser una conducta de cada día. Primero, porque soy un ciudadano y porque merezco respeto por lo que yo tributo para que todos estemos mejor en la nación y porque como servidor público se me ha comisionado a mí para que yo pueda gastar y gastar bien y poder rendir cuentas de lo que he hecho por medio de mi formación ética y moral. Entonces, dicho esto, me gustaría compartirles un video que les puede mostrar mejor de manera muy simple y muy práctica por qué es importante la rendición de cuentas para poder evaluar a un funcionario público o una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones. Así que permítanme, se los coloco. la mejor forma de explicar la rendición de cuentas es con veras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno, demandando que la autoridad le rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignan. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante e incluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Este sistema consiste en siete etapas. Inicia con la gestión de la información, es decir, con el acto de dar evidencia. Esta evidencia se plasma en la documentación de lo que se hace y lo que se gasta. Con ella, se van armando archivos que a su vez formen los expedientes que van a ser la historia de los asuntos de gobierno. Los archivos y expedientes no tienen valor por sí solos. Estes adquieren en la medida que sean accesibles y usados por los ciudadanos. Por mandato constitucional, la autoridad debe garantizar la máxima publicidad de la información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Así está legislado porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber y, por lo tanto, el de preguntar. Y la autoridad tiene la obligación de contestar de manera veraz y completa. Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas. Por eso existe la contabilidad gubernamental. La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién, bajo qué criterios y, sobre todo, cuál fue el beneficio para los ciudadanos. Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse de que las cumplan. Para eso debe mantenerla vigilada, monitoreada y evaluada en todo el proceso de su actuación. Se debe comparar lo prometido con lo realizado y lo realizado con los resultados o beneficios que se deriven de las obras, porque lo prometido es deuda. La autoridad es un organismo de gestión. Su función es la adquisición de bienes o servicios y la procuración de obras públicas para cumplir de manera óptima con el mandato que se deriva de sus promesas. Para lograrlo debe administrar a proveedores gubernamentales y contratar a proveedores privados. Al hacerlo establece con ellos una corresponsabilidad por sus productos, servicios y obras públicas. Cualquier colusión entre la autoridad y los proveedores es una forma de corrupción. La calidad de los acuerdos entre la autoridad y los proveedores y la transparencia de estos acuerdos nos permiten determinar si la autoridad sabe gastar. Para saber gastar la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos. Estos mecanismos deben incluir instrumentos de monitoreo y evaluación continua de lo contratado. De esa forma se puede evaluar el proceso y sus resultados. Si estos no corresponden a lo esperado se pueden reasignar los recursos, modificar los planes o cambiar proveedores. Ningún plan es perfecto y es de sabio rectificado. Finalmente es necesario revisar que la tarea esté hecha y bien hecha. Para eso se requiere de un método de verificación. Por medio de una fiscalización detallada se puede comprobar si todo se ha realizado con apego a la norma. El método de verificación permite que los ciudadanos vigilen a la autoridad y evalúen su actuación para que ante un alto nivel de cumplimiento se reconozca su labor o en caso de deficiencias se corrigen. En resumen, un sistema de rendición de cuentas en su expresión más sencilla consiste en que la autoridad dé evidencia de lo que hace a través de archivos y expedientes abiertos a todos en todo momento donde se muestren las cuentas del gasto público reconociendo que lo prometido es deuda demostrando que se supieron gastar bien los recursos haciendo ajustes cuando sea necesario y todo esto sujeto a la revisión de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes. Esto es la rendición de cuentas contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible para garantizar que las acciones de gobierno no solo se hagan sino que se hagan bien. muy bien a mí me gusta mucho ese video porque tal vez si se lo hubiera puesto me ahorro todos estos comentarios porque explica realmente de manera muy precisa lo que significa la importancia de la rendición de cuentas y cómo afecta a los servidores y servidoras públicos del Estado dominicano y de cualquier otra nación que tenga las mismas prerrogativas constitucionales que nosotros que por cierto hay varias en Latinoamérica con esta misma visión. Y bien llegado entonces este momento perdónenme llegado entonces el momento me gustaría darle las gracias realmente por la atención y nuevamente por la oportunidad y voy a llegar a la parte que más me interesaba yo quiero hacerle unas preguntas a Paloma Taveras que es mi amiga y como mi hermana y es una persona que yo considero que ha tenido oportunidades de ver esta situación de manera práctica durante el tiempo que se ha desempeñado como servidora pública la tengo aquí conmigo entonces no sé si vamos a caber aquí las dos o si nos vemos bien Hola para todos buenas tardes muchas gracias tanto a la señora Cecilia como a Lea por la oportunidad de compartir una parte de mis experiencias durante el tiempo como servidora pública tú tienes casi nueve años casi nueve años al servicio público muy agradecida y tanto por la oportunidad que se me ha dado de todo el tiempo para el servicio de la administración pública y por darme la oportunidad de presentar mis impresiones esta tarde con ustedes entonces yo te tenía unas preguntitas tú sabes que las habíamos compartido pero a medida que he ido desarrollando el tema voy pensando en hacerte unas preguntitas más prácticas que son como hay mucha gente diría que tal vez son espinosas y esto ya que el tema de los valores está tan estructurado ¿verdad? en nuestra normativa nosotras mismas hemos visto en la consecución de nuestro servicio al estado que realmente se ha ido robusteciendo y que anteriormente no tenía ese carácter normativo como nosotras decimos el derecho positivo a falta de su aplicación o en fallo del servicio del servidor público el funcionario público entonces puede haber un régimen de consecuencias estructurado pero entonces yo te voy a hacer estas preguntas no mides mi papel ok ok no haré mostrado entonces a mí me gustaría saber tu opinión ¿verdad? personal porque a pesar de que Paloma es servidora pública y yo también y nosotras no habíamos tenido realmente la oportunidad de trabajar juntas en el servicio público entonces ella tiene unas experiencias que a mí me gustaría aportar para el beneficio de todos ustedes entonces Paloma ¿qué opinión a nivel conceptual tú entiendes que le merece en su criterio una comisión de ética pública ya que tú sabes que hay una establecida en cada institución pública y tú tuviste la oportunidad de ver una de cerca así es entonces ¿qué tú crees? bien en primer término sabemos que de manera estricta la ley establece cuáles son las funciones de las comisiones de ética pública que es básicamente recibir y evaluar las denuncias que reciban relativas a prácticas corruptas o conductas antiéticas de los servidores públicos y obviamente elevar las mismas cuando sea prudente a la digería sin embargo por mi experiencia por los años al servicio de la administración pública considero que una comisión de ética está llamada a promover valores principios y normas de conducta de la institución de la que se trate pero más que nada llevar esos principios esos valores y esas normas a los demás servidores públicos de la institución a modo de garantizar el sentido de pertenencia de esos servidores o sea de que esa comisión en realidad existe para elevar los principios la aplicación de esos principios tanto de cara a la institución como de cara a la nación en sentido general yo estoy de acuerdo también tú crees que realmente las comisiones un poquito espinosa ya tú me vas a disculpar por adelantado tú crees que las comisiones de ética son organismos realmente transparentes para las instituciones públicas difícil pregunta pero tomando en cuenta perdón que se conforman de tus mismos compañeros exactamente precisamente ese dato es lo que me hace entender muy personalmente que las comisiones de ética sí son organismos transparentes ¿por qué? porque la forma de seleccionar los miembros de una comisión de ética es básicamente como lo que conoce el pueblo de unas elecciones públicas como se selecciona el presidente un voto popular para seleccionar un síndico o un diputado por ejemplo es decir los propios servidores públicos tienen la oportunidad tanto de nominar a los servidores sus propios compañeros que entiendan que tienen todas las características para pertenecer a una comisión de ética porque en su rol como servidor público son en su actuación son personas honradas y demás tanto lo pueden proponer como lo pueden elegir ya que como digo es a través de una votación o sea que sí me parece que son organismos transparentes y particularmente en la tuya hemos hecho este conversatorio pero es como una con una inclinación práctica para todo el que pueda ver la intervención en la tuya tú consideras no necesariamente tus compañeros y compañeras pero que fue o que por lo menos se erigió con el apoyo de la DG y demás como una entidad transparente y que realmente cumplía para lo que fue creado claro que sí desde el inicio por lo menos tuve la oportunidad en el Ministerio de Energía y Minas de pertenecer tanto a la comisión de ética donde desde el principio se recibió por supuesto el apoyo del órgano rector por supuesto para la conformación para las primeras elecciones y la verdad que incluso se llegaron a hacer se hacen como para nombrar cuando se nombra o se eligen los miembros de las comisiones por institución se realiza un acto público que me parece que es una medida bastante provechosa que tiene el órgano rector como demostrarle a la sociedad dominicana de que el trabajo realmente se está haciendo desde cada una de las instituciones estatales es decir estamos trabajando para que cada uno de los servidores públicos pueda hacer lo que está llamado a hacer en bien o en pro de la sociedad o sea no como yo vine aquí como yo estoy en una institución pública yo vine aquí para tomar lo que pueda y hacerte mi beneficio porque ese no es el objetivo y entiendo que en los últimos años y a través de las últimas legislaciones y después de que en efecto fue creado la dirección de ética gubernamental hemos avanzado mucho en materia de de ética pública y de medidas anticorrupción y de hecho como mencionaste ahorita los casos que se están viendo o sea que entiendo que hemos madurado mucho como estado y como sociedad también en la aceptación de las medidas públicas en ese sentido sí sí entonces durante la semana pasada en la preparación de esta intervención Paloma y yo conversábamos sobre las atribuciones menores de la dirección general de ética que no la mencionamos a grosso modo pero me parecía importante le pareció a Paloma importante en su guión gracias a destacarla entonces a mí me gustaría saber entonces qué tú piensas las denuncias por corrupción administrativa la dije recibe denuncias de corrupción administrativa que es que sí hay un protocolo una vez de introducidas en un sistema electrónico que tienen para los fines las denuncias por corrupción administrativa solamente podrían ser realizadas por una comisión de ética o qué tuviste en tu comisión cómo lo hacían o cómo se tramitaban perfecto la verdad que sí me parece una pregunta bastante importante porque muchas veces como pueblo o sea como ciudadano las personas se sienten ajenas y no saben cómo actuar en relación en relación a las diversas instituciones o los diversos recursos que tiene el estado dominicano para canalizar para canalizar o sea denuncias reclamaciones y ese tipo de cosas entonces me parece prudente agotar este punto te respondo tu pregunta no solamente las comisiones de ética de ética pueden elevar denuncias en materia de corrupción o de prácticas antiéticas al órgano rector me explico por una parte obviamente y lo dije al principio por directriz legal las comisiones de ética están llamadas a denunciar o elevar al órgano rector cuando las denuncias son recibidas dentro de la de la propia institución de que se trata o sea por un propio servidor público dentro de la institución que se trate porque cada institución tiene una comisión de ética pero también el ciudadano puede realizar denuncias de acciones anticorruptas que entiendan que un determinado servidor público esté llevando a cabo como la diferencia está en que el ciudadano lo debe hacer directamente al órgano rector o sea a la dirección general de ética gubernamental o sea el protocolo es distinto porque desde la institución cuando es un servidor público lo elevan las comisiones de ética mientras que de parte del ciudadano son elevadas directamente al órgano rector obviamente con sus cada quien es libre de hacer las denuncias y ya está de parte del órgano rector realizar las investigaciones pertinentes de si es o no cierta la denuncia es una prerrogativa en favor de la economía procesal para ver estos casos en materia de corrupción que durante mucho tiempo se reputaban impunes o que no eran tomados en cuenta en efecto y a mí también me parece súper te doy las gracias en verdad por responderme esas preguntas porque yo fui miembro de una comisión de ética pero yo puedo dar mis impresiones pero siempre es importante para mí en estos temas que vienen a ser normados recientemente en la historia de Dominicana que otra persona que haya tenido el chance como tú de servir me pueda aportar entonces damas y caballeros Cecilia nosotras hemos terminado y le paso a usted entonces la batuta para que puedan hacer sus preguntas dudas o comentarios y todas las que tengan se las hacen a Paloma entonces yo le vuelvo a dar las gracias por la por la oportunidad y la oportunidad de traer una experiencia externa aparte de la mía y espero que realmente pueda hacerle de ayuda a todo el que pueda consumir esta intervención que se queden con el eje central de la misma que es que el servidor público el funcionario público debe ser honesto debe ser íntegro debe poder tener valor para decir y hacer la verdad actuar sin fingimiento por su doble rol de ciudadano y de servidor público que está comisionado a rendir cuentas de que lo ha hecho y que lo ha hecho bien entonces muchas gracias este escenario es todo suyo Cecilia se lo entregamos muchas gracias en el nombre del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA y en el nombre de Doña Librada y en el mío propio quiero dar las más expresivas gracias tanto a la licenciada Dalia como a Paloma Fenicia Tavera por su conferencia magistral que no solamente se circunscribió a laboratoria sino más bien que lo ha hecho de manera muy pedagógica en compañía de Paloma él también es abogada también es especialista en derecho administrativo por la Universidad Católica Madre y Maestra entonces antes de pasar quiero ver si hay alguna pregunta en el chat vamos a ver hay una pregunta por aquí que dice vamos a verla a contestar la que crea que puede ¿cuáles son los retos éticos que enfrenta la República Dominicana con la población joven que necesitan integrarse un poco más como corresponsable de la autoridad bueno pues eso es bastante fuerte la pregunta pero tú sabes que sí corresponde la misión de lo que nosotros conversamos cuando preparamos la intervención que yo te decía Paloma es para una audiencia que está estudiando y que eventualmente se va a integrar en el tren gubernamental muchos de ellos y más yo te decía que eran inclinados hacia la tecnología y tú sabes que el Estado ahora mismo está utilizando muchos recursos tecnológicos para dar a conocer lo que hace entonces este sí es tu escenario bueno que de hecho era una de las razones por las que me interesó el tema de presentar qué puede o no hacer un ciudadano desde fuera de una institución gubernamental ante presenciar una acción corrupta o antiética de un servidor público o de algún miembro de alguna institución pública efectivamente como dije hemos avanzado bastante en los últimos años digamos los últimos 10 15 años hemos avanzado bastante en materia de administración pública en todas las áreas pero más que nada en el tema de combatir las prácticas antiéticas y como dije eso se ha podido observar porque ya no es lo que se queda a lo interno de la institución se han visto acciones que han llegado a acciones públicas que han tenido repercusiones exactamente o sea que no voy a decir que no quedan retos por supuesto hay una población joven que que tiene mucho desconocimiento todavía a pesar de que hay mucho acceso muchos recursos pero lamentablemente no siempre la tecnología es utilizada de manera provechosa eso lo sabemos nosotras también que obviamente somos parte de la juventud aunque no tan joven como los que están estudiando pero pero sí evidentemente hay retos porque como digo hay una juventud con todavía mucho desconocimiento hacia la realidad de lo que es la administración pública pero creo que a través de todos los canales que actualmente la administración pública como tal está utilizando para replicar como por ejemplo ese vídeo que vimos de la doctora Milagros explicando cuál es el rol del órgano rector en materia de ética pública me parece que a medida en que esa juventud pueda unirse al tren gubernamental ya existen los medios a nivel de cada institución para formar esa juventud en cuanto a la realidad actual de la legislación en materia de ética o sea que sí es verdad que tenemos muchos retos pero me parece que a medida que esa juventud busque en el lugar correcto información la va a encontrar porque la verdad es que ya se han creado muchos canales para para llevar a la a la sociedad en sentido general la realidad de lo que es la administración pública y a lo que está llamado cada servidor tú sabes que me gustaría agregar que tal como el vídeo de la rendición de cuentas cuando se se hace el levantamiento de la información uno puede constatar debilidades pero dice que es con el objetivo de mejorarlas de trabajarlas y eso va esto va esta exhortación es directamente para aquel joven que tiene esos retos primero felicidades a quien hizo la pregunta porque quiere decir que tiene un interés por saber qué hace el estado para obligar a los servidores públicos actuar con honestidad y con integridad esto está súper porque realmente no es común y segundo el reto que enfrenta es seamos realistas nosotros somos un país en desarrollo tenemos muchas herramientas muchos recursos para la aplicación de la integridad tenemos tenemos un órgano rector pero aceptamos y admitimos que realmente el estado no le da la publicidad hasta ahora verdad de este último de esta última gestión que han estado verdad con muchas gracias por su respuesta muy atinada a la pregunta que hizo el participante que está en la línea y bueno ya entonces si no hay más preguntas las gracias infinitas a Amba por su participación y bueno quiero cerrar ahora con una cita de Lea que me había mandado antes dice así convencida de que el ser humano debe ser intencional en hacerlo bueno sostiene que la integridad de un servidor público está comprometida con hacer las cosas correctamente y no por cambios apenedizos del tren gubernamental entiende que los valores prerrogativas de un funcionario son imprescindibles para ingresar al servicio del estado y que si estos faltan no hay conocimientos académicos que puedan supeditar las posibles lesiones de derechos a ciudadanos según durante su gestión terminó la cita y ahora yo le digo les digo a ustedes a todos que yo tengo la certeza que en un futuro no muy lejano me se le nazca otro u otro su vice francisco espallado quien gobernó nuestro país sin las regulaciones actuales ni el 486-12 ni el 101-05 ni la 4108 ni la 200-4 ni el decreto 791-21 que crean las comisiones de ética y que de ahí va a ser todos los grupos que tenían que haberle todos los grupos ocupacionales pues el presidente Paya lo hizo bien tal y como dice la ética aristotélica lo hable virtuosa de forma voluntaria y responsable porque hasta hoy día lo estamos reconociendo muchas gracias a Lidla por comentar concluyendo en el pensión de la carrera la materia de ética de cual yo soy docente a Lidlada Unil por organizar esta actividad que busca concientizarnos concientizar más bien cada día más a ese relevo generacional perdón generacional que son ellos nuestros estudiantes el buen obra como yo les digo a mis estudiantes siempre a mis estudiantes siempre les digo son ustedes la próxima generación el relevo lo que tienen que buscar que esas leyes que esas regulaciones se cumplan y además legislar para que hayan otras en honor a la verdad y al buen obra buenas tardes para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a la verdad a la verdad que que nos vemos a la verdad que nos vemos ¡Gracias!